Jennifer, ¿cómo estás? Nosotros permanecemos aquí todavía en la autopista de la zona de Puruchuco. Ya hemos ingresado ya a la zona de Ate. Acabamos de pasar también el Estadio Nacional y la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, pues, continúa todavía este recorrido, conduciendo este vehículo que lleva también a su lado a su hermano menor, Kenji Fujimori, quienes se dirigen, pues, hasta el penal de Barbadillo a darle el encuentro al expresidente Alberto Fujimori, quien aparentemente sería escarcelado ya. Esta tarde se ha dado luz verde. Entonces, después de varias horas de reunión, el hijo menor de Alberto Fujimori llegó aproximadamente a las diez y media a reunirse con su hermana. Estuvo también presente todas estas horas, desde las ocho de la mañana, más temprano incluso, el excongresista de Fuerza Popular Miguel Ángel Torres. Ahora, los dos hermanos, junto también a una caravana de vehículos, porque también los acompaña su equipo de prensa, asistentes, también que trabajan con ellos, siempre los hemos visto en cada cobertura, son tres vehículos en total que están rumbo al penal de Barbadillo. Además, pues, también de la caravana de medios de comunicación, que siguen de cerca esta cobertura que se realiza. Se trataría de la escarcelación del expresidente Alberto Fujimori, tras este fallo del Tribunal Constitucional, que ordenó el día de ayer su inmediata liberación. Ahora también, recordemos, pues, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una resolución que ha solicitado al Estado peruano abstenerse de esta liberación al exmandatario. ¿Qué pasará? Lo vamos a saber ya en los próximos minutos, porque estamos bastante cerca del penal de Barbadillo, a menos de diez minutos en donde continúa todavía, pues, recibiendo la condena en su contra el expresidente Alberto Fujimori. Nosotros vamos a volver con más detalles de este recorrido que viene brindándose en el distrito de Ate, y que se dirige, se aproxima ya al penal de Barbadillo. Adelante contigo, Jennifer. Bueno, Diana, ya se encuentra, entonces, esta caravana muy próxima al penal de Barbadillo. Estas imágenes son justamente a los exteriores de este centro penitenciario. Nos comentaba hace instantes solamente nuestro compañero Dean Cárdenas que hay, bueno, es lo que ha apreciado, a diferencia de la mañana, es un gran número de simpatizantes del expresidente Fujimori. Y, bueno, también se señalaba a qué hora sería liberado, porque más temprano la defensa del exmandatario daba un horario alrededor del mediodía, es lo que indicó en un principio, después dijo entre las dos y las tres de la tarde es cuando finalmente se excarcelaría al señor Alberto Fujimori. Veremos qué es lo que sucede en los próximos minutos. Lo cierto es que los hermanos Fujimori junto a distintos allegados en tres vehículos ya se encuentran a instantes de llegar a este punto de nuestra capital. Comentaba nuestra compañera también que incluso las nietas, las hijas de la señora Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, bueno, se encuentran con muchísima expectativa de reencontrarse con su abuelo. Y el color característico que estamos viendo de los simpatizantes con banderines de color naranja, esperan, ansiosos quizás, la salida del exmandatario. En un día donde, reiteramos, nuevamente se ha polarizado el país con muchísimas opiniones a favor y en contra, en un contexto en donde ya hay un pronunciamiento por parte del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena a nuestro país, al Perú, de abstenerse de ejecutar la resolución del TC, resolución que dimos a conocer el día de ayer, que se publicó el día de ayer, en donde se pide la excarcelación inmediata del mandata exmandatario, quien se encuentra recluido cumpliendo una pena por 25 años por los casos La Cantuta y Barrios Altos. Hacíamos una suerte de línea de tiempo, amigos, en torno a todo lo que ha acontecido en los últimos días. Hace cinco días el juzgado de ICA daba respuesta a esta resolución del TC que ordenaba ejecutar la medida de excarcelación por haber decidido fundado, dar por fundado este avias corpus presentado el año pasado por la defensa de Fujimori. Lo que se señaló desde el juzgado de ICA es que no se tenía las competencias para ejecutar esta excarcelación, por lo tanto, se envió y se dejó en cancha del TC. Y finalmente, bueno, lo que se ha conocido el día de ayer es que se decide la excarcelación inmediata. Vamos a retomar contacto con Dean Cárdenas desde ATE. Dean, contigo. Jennifer, reiteramos, aquí la expectativa está puesta en dos aspectos. Lo que se ha conocido, la llegada pronto de Keiko Fujimori, está viniendo a ver a su padre. Entendemos que para ir con él a su vivienda, alcanzada su libertad, y la otra es la libertad misma del expresidente. ¡Ahora, ahora, Fujimori vive! Ustedes pueden ver a los simpatizantes bastante frenéticos con respecto a la libertad del exmandatario. Aquí ya se han apostado a ambos lados de la puerta para poder, digamos, darle esta posibilidad de, digamos, de traslado, de circulación al vehículo que está trayendo a la hija del exmandatario. Entonces, ya hay cierta calma. Ustedes pueden ver cómo se ordenan esperando esta llegada. Se ha anunciado que llegaba pronto, en 10 minutos. Pero aquí lo que ocurre, Jennifer, y lo va a mostrar Manuel Yataco, es que el tránsito vehicular se hace lento. Se hace lento, primero, porque hay curiosidad de los conductores, y segundo, porque en otros momentos hay conductores que apoyan con sus claxos, y otros que, de alguna manera, están en contra de esta libertad. Es por ello que el tránsito vehicular se hace lento aquí. Ustedes pueden ver cómo es que esto ocurre. Y son vehículos pesados, son vehículos particulares, que dificultan el tráfico, y es por ello que aún no es posible que Keiko Fujimori llegue a este punto. En todo caso, Jennifer, estamos en la expectativa de que llegue Keiko Fujimori, la excandidata presidencial, a ver a su padre, entendiendo que ella estaba esperando una posibilidad de conocer con precisión a qué hora se desarrollaba esta libertad. Ella está cerca, se encuentra a una cuadra, nos dicen, vamos a tratar de esperarla aquí, en este punto. está cerca del penal de Barbadillo, el centro de internamiento policial Barbadillo, ese es el nombre, y va a llegar a visitar a su padre. Ustedes pueden apreciar, digamos, la espera que se da, no solamente de los simpatizantes, sino también de los colegas periodistas, para poder mostrar a la hija de Alberto Fujimori llegar hasta este lugar. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, Jennifer, hay que considerar que es el Tribunal Constitucional el que decidió ayer que se dé la libertad de Alberto Fujimori de la manera más inmediata, disponiendo al INPE, que le abra las puertas, escarcele al expresidente, y esto, incluso esto, Jennifer, se lo comentamos a nuestros amigos televidentes, es lo que de alguna manera ha retrasado la libertad, porque ya lo ha explicado el jefe del INPE, Federico Oyaque, que no es común que sea el Tribunal Constitucional el que determine una escarcelación. Generalmente lo hacen los jueces que están registrados, están identificados, están en el sistema, las firmas se les reconoce, pero por ello es que hay la demora, porque se ha pedido la firma, que figuren las firmas de los miembros del Tribunal Constitucional o de aquellos identificados con el TC, que figuren en el sistema para poder darle la libertad, y esto, de alguna manera, es lo que está retrasando administrativamente esta libertad del exmandatario. Este es el ritmo que ustedes escuchan, que se escucha desde hace 23 años, más o menos, y que está sonando aquí constantemente, esto es un distintivo musical de la agrupación, incluso ustedes pueden en muchas ocasiones ver, bailar, hacer círculos a los simpatizantes de Alberto Fujimori, con ese ritmo que sirvió para la campaña de Alberto Fujimori de hace algunos años. Vamos contigo a Estudios Centrales, Jennifer. Vamos ahora con Diana Pachacama, porque ya llega, llegó el vehículo, al parecer, de los hermanos Fujimori al penal de Barbadillo. Diana, contigo. Así es, compañera, efectivamente, a esta hora ha llegado ya el vehículo que es conducido por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en compañía de su hermano Kenji Fujimori. Una aparatosa llegada es la que han tenido ellos, porque hay simpatizantes del Partido de Fuerza Popular que se encuentran aquí en las inmediaciones y han interrumpido su paso, su llegada al penal de Barbadillo, aquí en Ate. Dos cuadras antes, han corrido ellos a darle encuentro con banderolas, con pancartas. La Policía Nacional ha tenido que intervenir también, porque algunos vehículos se encontraban estacionados, pues, en los cruces, en cada cruce, y la policía ha tenido que ayudar, incluso con sus propias manos, a empujar estos mototaxis que se encontraban estacionados. Hay manifestantes, también medios de comunicación, incluso también la prensa internacional, que ha llegado hasta aquí a realizar la cobertura. Los hermanos Fujimori de esta forma avanzan en este vehículo de color gris que es conducido por Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. Y se enrumba, sí, se encuentra a menos de dos cuadras de la puerta principal del penal de Barbadillo, en donde todavía los espera su padre, el exmandatario Alberto Fujimori, quien cumple, pues, una pena de 25 años de prisión. Recordemos, él ya lleva encarcelado aproximadamente 16 años, un hombre de 85 años que ha presentado varias complicaciones en su salud, bastante caos, desorden, podemos decirlo, hay que describirlo así, el que se presenta debido a la cantidad, pues, de simpatizantes de Fuerza Popular y medios de comunicación, también, que tratan de tener alguna declaración por parte de la lideresa de Fuerza Popular que ha llegado ante la anunciada excarcelación del expresidente de la República, Alberto Fujimori. La Policía de Tránsito hace los esfuerzos para poder liberar la vía, porque hay vehículos curiosos también, conductores que se mantienen detenidos para ver qué es lo que está sucediendo y ver el pase también de la hija de Alberto Fujimori. Aquí, en los exteriores, ya cada vez más cerca del penal de Barbadillo, hay presencia de manifestantes, algunas personas han llegado con camisetas de Perú, con las banderolas también característicos, pues, del Partido de Fuerza Popular de color naranja, con algunos carteles también que indican la región, incluso desde donde ellos vienen, es decir, no solamente se trataría de manifestantes de la región Lima, sino también simpatizantes de Ica, simpatizantes de Ayacucho, señalan, han venido con megáfonos, con parlantes, en voz fuerte, pues, arengan y muestran su apoyo, su respaldo al expresidente de la República, Alberto Fujimori, quien aparentemente sería escarcelado el día de hoy, en las próximas horas, pese a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al Estado peruano abstenerse de la excarcelación. Escuchamos entonces algunos simpatizantes, ya llega Keiko, es lo que señalan ellos, ante el avance, pues, de este vehículo de color gris, que es conducido por la lideresa de Fuerza Popular, a su lado derecho se encuentra en absoluto silencio, Kenji Fujimori, quien tampoco quiso brindar declaraciones, cuando llegó a la vivienda de la ex lideresa del Partido Naranja, también excongresista. Ellos, recordemos, mantenían una reunión de varias horas en el interior de la vivienda, en San Borja, incluso con la presencia del excongresista de Fuerza Popular, Miguel Ángel Rojas. Conforme se acerca este vehículo a la puerta principal de la Dinoes y del penal de Berbadillo, observamos cada vez más presencia de manifestantes, también carteles, gigantografías, creen este gran hombre que cambió mi país, señalan alguno de ellos, ICA presente, Ayacucha o presente, Fujimori Libertad, es lo que repiten, pues, algunas de las personas simpatizantes del Partido Naranja que han llegado hasta aquí. Y es bastante aparatoso el ingreso, lo describimos así, incluso la cantidad de personas no permite, pues, que este vehículo avance con normalidad, bastante despacio, aquí en el distrito de Ate. Ingresa entonces, sigue avanzando, Kenji Fujimori, su hermana Keiko Fujimori, van en compañía también de un asistente, entendemos que va sentada en la parte posterior, así mismo también una caravana de vehículos en los exteriores, detrás de ellos, que entendemos, pues, se trataría de acompañantes, algunos miembros de su equipo de prensa, asistentes también, que por años los hemos visto acompañándolos, incluso trabajando en el Congreso como asesores, el día de hoy, acompañan también a la lideresa de Fuerza Popular a darse el encuentro. Se abren entonces las puertas del penal de Barbadillo, en donde permanece el expresidente Alberto Fujimori para recibir así a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que ingresa bastante, es el esfuerzo también que realiza la Policía Nacional, que se encuentra aquí en los exteriores, para permitir el avance de ambos vehículos. Keiko Fujimori, Kenji Fujimori, y también, pues, el equipo que trabaja con ellos y que los acompaña en un vehículo que va detrás. Hacen los esfuerzos las personas por interrumpir el paso, una lucha también de los medios de comunicación por tener la mejor imagen de la hija de Alberto Fujimori llegando así al penal de Barbadillo, con banderolas, con música, parlantes, con cartas y mensajes, pues, alusivos al apoyo que le brindan al exmandatario Alberto Fujimori, quien en más de una oportunidad ha presentado, pues, recaídas en su salud y tuvo que ser intervenido. En el 2017, Chile concedió el indulto humanitario. En el 2018 fue revocada esta medida. De esta manera ingresan ambos vehículos. El primero que es conducido por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, acompañado, acompañada a ella de su hermano menor, Keiko Fujimori. Din Cárdenas nos informa, Din. Sí, Jennifer, han ingresado los vehículos, viene Kenji Fujimori, viene Keiko Fujimori, la esposa de Kenji. Han ingresado, lo que nos puede dar una idea para tratar de, digamos, tener un orden en lo que está ocurriendo. Ellos habían expresado que iban a venir a ver a su padre para recogerlo y llevarlo a su vivienda en San Borja. La presencia de ellos puede indicar que Alberto Fujimori, pues, estaría a punto de salir en libertad. Porque esa era la espera y el propósito era recogerlo al expresidente y llevarlo a su vivienda en San Borja. Reiteramos, han venido Kenji Fujimori con su esposa, ha venido Keiko Fujimori, en estos vehículos han ingresado hace unos minutos y esto puede significar que implique la salida del expresidente, aspectos que se estaban, digamos, esperando desde ayer cuando el Tribunal Constitucional dio esta resolución que escarcela al expresidente. Estamos en una... nos hemos ubicado, digamos, en un ángulo para que ustedes puedan apreciar, se lo ofrecemos a nuestros amigos televidentes, la cantidad de policías, las rejas, la cantidad de simpatizantes y, por supuesto, de medios de comunicación tratando de informar y de alcanzar las mejores imágenes de esto que se puede concretar con respecto a la libertad de el expresidente Alberto Fujimori después de 16 años cuando se decidió su encarcelamiento por los crímenes de Barrios Altos y la Cantuta, crímenes por los cuales se le condenó a 25 años de prisión, ha cumplido 16, hay un fallo del Tribunal Constitucional que lo... dispone su escarcelamiento, pero también hay que decirlo, Jennifer, anoche se conoció de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su presidente pedía al Estado peruano que no ejecute este fallo, esta resolución y que no, digamos, concrete la libertad del expresidente hasta que puedan revisar si se ha cumplido todo lo que dispone la propia Corte con respecto al tema o al caso de Alberto Fujimori. Es por ello que toda la mañana se ha ido un poco calculando los aspectos de su libertad ahora con la llegada de sus hijos podemos decir que esto se pueda concretar. En todo caso, Jennifer, se lo decimos también a nuestros amigos televidentes, estamos en la espera. Ustedes tienen las imágenes en vivo y en directo de lo que está ocurriendo aquí en el penal de Barbadillo, en el centro de internamiento policial Barbadillo, donde se encuentra recluido el ex presidente Alberto Fujimori. Ante cualquier eventualidad nosotros volvemos, Jennifer, porque esto digamos que aquí ya pueda darse en minutos lo que los simpatizantes están esperando y muchas digamos personas en todo el país.